Amigos, llegó el momento. Por favor, lo voy a recibir a Paco Mazzanini, nuestro escribano. ¿Cómo va Paco? ¿Cómo va Paco? Tenemos resultados. Tenemos la ganadora, ¿cómo están? La ganadora de los 5.000 pesos, Estela Maris Díaz de Pergamino. Mirá vos, Provincia de Buenos Aires. Muy bien, Alfajor ahí en Pergamino. Después tenemos el Club 2090, ganadora Sasha Jazmín Vidal de Morón. Y eligió almorzar con Julián. Mirá vos, Julián va a tener una cita. ¡Un almuerzo! ¡Qué grande! Con, digamos de nuevo, Sasha Jazmín Vidal de Morón. Perfecto. Con Sasha. Y entonces... Y ahora te dejo lo más importante. ¡Ay, ay, ay, señores! Tenemos la votación acá. Habrá sido Julián... No, no, está bien, no está bien. ¿Será Julián? ¿Será Nicolás Occhiato? ¿Será Micaela? ¿Se habrán repartido el voto de los verdes? Había tres verdes, había un rojo. Julián hizo un pedido. Dijo, los votos míos que vayan hacia Micaela. ¿Habrá pasado? ¿Le habrá hecho caso el público? Lo que les puedo decir, señores, es... ...que tenemos una gran votación. Muy polarizada. Muy polarizada. Números altos. Números altos. Twitter explota también. Récord de mensajes. Récord de tweets. Récord de votos. Mirá lo que es la tribuna. La tribuna es una locura. ¿Ganará Julián? ¿Ganará Nicolás? ¿Ganará Micaela? Por lo pronto les quiero decir que el público eligió a uno de ellos tres. Sí. Ah, mirá. El voto del público, porque hay veces que el público elige... A veces que gana... ...el que ganó los juegos. Claro, el que ganó los juegos. No, es el caso. Es uno de ellos tres. Muy bien. ¿Quién ganó los juegos? Lo ganó... ...por mucho. Con él, 52%... ¡Micaela! La mitad más dos. La mitad más dos. Lo pidió Julián. Lo pidió Julián. Lo escucharon. ¡Micaela! Micaela. Suyo. Felicitaciones. 52% para Micaela. Las micaelistas y los micaelistas no defraudaron. No defraudaron. Cumplieron. Sigue Micaela la campeona total de combate. A todos los que me dan un mensaje en serio de corazón, gracias. Y nada, a seguir adelante. Esto me da fuerzas. ¿Habrá valido el llamado de Julián? Sí, sí, supongo que sí. Pero bueno, me da cosa por Julián ahora, pero vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, señores. Vamos a seguir adelante. Y nosotros, claro, seguimos porque se viene el momento. Se podría decir el momento más difícil en combate. El momento en el que los compañeros deciden a quién quieren que se quede. Exactamente, porque estamos muy cerca de la unificación. Pero este es un momento clave. Y arranca a pararse detrás de Nicolás o de Julián. La primera es Flor Viña del equipo rojo. Tienen que pararse detrás. Quien más participantes tenga, continúa en combate. Pido por favor a las tribunas, a los participantes, que no hagan ningún tipo de ruido. Los participantes que están nominados, que no se den vuelta hasta el momento final. ¿Quién sigue? Sigue. Claro, hay que recordar que Julián fue finalista del equipo rojo en su momento. Él se pasó. Él estuvo todo el tiempo en el verde. En un momento se pasó al rojo. Llegó a la final. Y perdido contra el equipo verde. Y además se pasó muy cerca de la final. Sí, sí, sí. Muy cerca de la final. Exactamente. ¿Quién sigue? Sigue combo del equipo verde, que hoy tiene visita. Hoy vino Dalila a visitarlo. Y Julián que arrancó el programa diciendo, voten a Micaela. ¿Estará pensando en eso? ¿Estará diciendo, para qué dije eso? Por ahí me salvaba yo, ahora estoy acá en la fila. Pero quien tiene que venir ahora es Sergio Seli. Recuerden que en la primera generación Julián pasó con una situación similar en su momento cuando había que pasarse al rojo. No recuerdo bien cómo fue el modo, pero Julián como que se ofreció a pasar al equipo rojo. Sí, cuando era gran candidato. Era gran candidato, por supuesto. Venía ganando mucho. Fue una jugada arriesgada, pero lo hizo, señores. Y ahora sigue ella, que se acaba de salvar por el voto de ustedes, del público, de esa Micaelista, de los Micaelistas. Sigue Micaela. 52%. Gran número de votos, ¿eh? Sí, sí. Gran número de votos. Y ahora, quien tiene que continuar es Matt, o Super Matt. Veremos dónde se para Matt. Habrá sorpresas hoy, habrá filas cruzadas. Eso iba a decir, justo. Tenemos todo un equipo de un lado, otro equipo de otro, o se cruzarán. Para estar tan cerca de la unificación, hay lugar para alguien que diga, yo tengo que pensar en mí. En algún momento. Olvídate del equipo, yo me lo quiero sacar a este de encima. Puede pasar. Exactamente. Mientras pasa la capitana del equipo verde, Delfina Jerez Bosco. Claro, en algún momento tiene que pasar. En algún momento uno tiene que empezar a pensar por sí mismo y no en forma de equipo. Viene la otra capitana, Claudia Ciardone. Y ha pasado, ha habido cambios, ha habido cruces. Y hoy puede pasar de nuevo, ¿eh? Sí, 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 sí. Viene Darío, que se salvó en los juegos, ¿eh? Empató con Micaela, pero tenía la ventaja de uno y se salvó. Vamos a ver qué hace. Darío, que dijo, mi mejor amigo es Nicolás. Muchas veces, ¿qué va a pasar? Le valió retos. Se habrá parado detrás de Nicolás, se habrá parado detrás de Julián. Le valió retos, pero siempre cumplió en los juegos. Siempre dio lo mejor y ganó muchos puntos muy importantes. Y fue claro, me parece, siempre. Y es el momento de completar la fila con la única que nunca estuvo nominada hasta ahora. Es Paula Amoedo. Y entonces, señores, ¿cómo tenemos número y par de participantes? Hay una decisión tomada. Sí, sí. Sí, sí. Se dio una de las situaciones que planteamos. Habrá filas mezcladas, habrá filas uniformes. Los participantes tomaron una decisión y quien continúa en combate es Nicolás.